Pachanquero En este mundo traidor, nada es verdad, nada es mentira, todo es según el color del cristal con que se mira. Aquí solo falta algo mis amigas, que consta, hombres, que no pueden estar ni un segundo sin pensar en ello. Soy así. ¿Qué quieren que haga? Esta es una fiesta de solteras, hombres sí, compromisos no. Niñas, no olviden que me voy a gastar. Eso ha pasado mañana. ¡Ay! ¡Eres libre! ¡Hombres sí, compromisos no! ¡Ay, pero qué lindo! ¡Qué lindo eso! ¿Cómo estás, amiga mía? ¿Te acuerdas de mí? ¡Final del Río! ¡Final del Río! ¡Final del Río! ¡Final del Río! ¡Amigos míos! ¡Ella es amiguísima mía! ¡Sí, este es el Mejunje! Y llegué porque aquí en la isla está el grupo a las buenas. Y yo vine a las buenas, nada de las malas, nada de las malas, nada de las malas. Yo vine porque estoy preocupadísima porque dicen que traen una obra que habla mal de los hombres. Y yo soy viuda. Imagínate, si yo empiezo a hablar, yo quería trabajar, porque me dijeron que hay una actriz que no vino. Y entonces dije, bueno, trabajo con ellos, pero hablando mal de los hombres, no. Porque, ¿cómo entonces puedo conseguir pareja? ¿Qué sé yo? Te podemos ayudar en eso. ¡Ay, pero hago un beso! ¡Dios mío! ¿Y a mí? ¿Y también? De lo más bien. ¿Y cómo lo están pasando aquí? ¡Ay, maravilloso! ¿Verdad? Sí. Oye, pero tremendo swing que ustedes tienen. ¡Ay, maravilloso! ¡Ay, maravilloso! ¡Mira cómo se usa! ¡Cómo se usa lo del fin de año! ¡Mira! ¡Viste, qué lindo! ¡Regálame esto! ¡A mí me gusta el rejado! ¡Ay, eso me lo veo, Gabi! ¡Ay, eso me lo veo, Gabi! ¡Viste! ¡Eso es una amiguísima mía! Porque casi todos me lo regala el público, el público por la calle. ¡Ay, dulce! ¡Pero yo soy famosa aquí! ¡Ay, dulce! ¡Ay, dulce! ¡Ay, dulce! ¡Ay, dulce! ¡Tú sabes que yo no busco los robos como esos para... ¿Perdad? Sí, para... ...decirlo con la obra. Porque aquí hay gente que me dice... ¡Ay, qué ridícula con los robos! Yo me ha mordo el pedo, ¿usted no se lo ha mordo? Claro. Y me he dicho, pero me dejo los robos para mantener el molde. O sea, cuando me acuesto me los quito para... ¿Para dormir? ¡Sí! ¡Claro! No sé, ahí hay alguien, pero aquí es lo último, lo último, lo último, lo otro. No, pero así además me llama la atención a los hombres. ¡Claro! Porque los hombres son terribles, pero imagínate, uno no puede vivir sin ellos. Los hombres son terribles, pero yo estoy loquita, pero loquita por encontrarme uno. ¡Venos para alguien! ¿Por qué no te vas con nosotros para alguien? ¡Claro! ¡Vete con nosotros! Ay, no sé, voy a pensarlo porque me gusta hacer actriz, ¿entiendes? Pero de un grupo que sea famoso, famosa, ausente. ¡Claro! ¡Sí! ¡Claro! ¡Dios mío! Eh, buena. Buena. Mira, por favor que yo me entromezca y... Sí, sí. Entromezca. Sí, porque... Palabra nueva. No, el problema es que yo soy, ¿usted me entiende?, el cuidador del teatro. Sí. En realidad no soy yo. Sí, ajá. Pero es mi hermano, pero yo estoy cuidando la plaza de él, ¿entiendes?, para que no pierda el trabajo. Entonces yo quiero ser descorte con ustedes y necesito... No nos dije que nos vas a votar de él. No, no nos puedes votar porque estamos ensayando. ¿Tienes de afuera? Sí. Bueno, no voy a votar. Yo no voy a votar. Mira, déjame explicarles algo. Mira, yo vine aquí porque ellas son amiguísimas mías. El director es amiguísimo mío, porque si no, no vengo. Además, ellos vinieron aquí a actuar a la isla. Sí. Yo te tengo que aclarar esto, porque aquí, aquí en la isla de pronto se arreglan las cosas. Sí. Sí, sí. Ahora él dice una cosa y después mañana él dice que no se acuerda que dijo eso. Mire, compañera, mire, yo soy una persona muy intructativa. Muy bien. Intructativa. Otra palabra. ¡Anote ahí! Sí. Mire, entonces, yo, yo, como quiero irme, yo necesito que ustedes se vayan, ¿no? Y entonces yo puedo, a ver si puedo... Mira, mira, intructativo. Porque el problema es que ustedes están hablando mucho. Sí. Mire, intructativo, tú te sientas. Mira. Nosotros nos vamos a apurar muchísimo. Mira, yo no puedo perder la... Nosotros nos vamos a apurar. Mira, coge esto, sienta que no soy intructativo. Pero yo quiero... Quédate aquí. Mira, no te preocupes, que nosotros nos vamos a apurar. Claro, ya, 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 ya. Mira, mira. Un ratito. Mira, mira. Olguín. Se la trata mal. Todo el mundo, Olguín, va a decir que eres malunca. Lo sienta y espera un ratito ahí. No, yo voy a ver la obra esa. Sí, para que tú veas como te va a gustar. Es obra, es obra. Es obra. Es obra, se dice obra. Una obra buenísima. No, yo voy a ver, yo voy a ver. Todas las mujeres son iguales. ¡Hombre! Ah, hombre, todo. Mira, yo me voy a sentar aquí. Espera de cinco minutos, caballero, que yo me tengo que ir. Yo no he almorzado. Yo estoy en una finca. Yo tengo que hacer una pila de cosas. Sí, ya, ya. Entendido. Y el amiguísimo mío. ¿Cómo se llamaba el director? Manolo. ¡Manolo! ¿Cómo está Manolo? ¿Está bien? Ay, él cuando me vio en Pilar del Río decía... Ay, dulce, dulce. Él es genial. Genial. Yo salí en Pilar del Río y era... ¿Tú te acuerdas? Sí. Sí, ¿cómo no? Ay, pero eso no se olvida. ¿No se acuerdan? Sí. Sí, sí. ¿Cómo no? Sí, sí. No, porque si no se acuerdan yo me voy. No, no, chicas, no, no. Oye, porque mira que ahí tengo un recuerdo lindo de ustedes. Sí. No, pero mira, ¿por qué no ves algo más sobre el historio? ¡Ah, mire! Porque no puedo venir. Yo vivo lejísimo de aquí, a cuatro kilómetros. Entonces, ¿no vas a ver la obra completa? No, porque la última hueva es a día y a la noche. ¡Ay! Y si ustedes me pasaran la obra, un placer... Sí, sí, ya está hablando. Muchachita, la coreografía, la de... ¡Ay, no, no va a dar miedo! ¿Por qué no? Me encanta. Me encanta. Me la enseñan, para que se la aprendan. Claro, se la vamos a enseñar. Me la enseñan. Bueno, mira, entonces vamos a coger un poquito antes. Sí, antes de... Mira esto, mira esto. ¿Cómo es que se llama? No, de verdad, para que se llaman amiguitas mías, les voy a llamarlas. Ileana, llámale... Elvis. Sí, yo se me he vuelto. Ay, dale, dale. Siéntate por ahí. Sí, a mi niña. Tú verás esto, esto se va a encantar a ti. ¡Hombre sí, compromisos no! Yo no quiero amor, que venga a la rutina de sus males. Todos mis hombres son iguales. Te usan, te engañan y adiós. Yo no quiero amor, que venga a la rutina de sus males. Todos los hombres son iguales. Te usan, te engañan y adiós. Tú, primero, te engañan y compromesas, que el mundo entero ponen a tus pies. Te llenan de ilusiones la cabeza, como siempre era la primera vez. Y luego, luego viene el triste juego, donde empiezan a moverte como pichas de amedrez. Te sientes, como un trago de cocina, que amalgasta, no supina, el costo de las mujeres. Yo no quiero amor, que venga a la rutina de sus males. Todos los hombres son iguales. Te usan, te engañan y adiós. Yo no quiero amor, que venga a la rutina de sus males. Todos los hombres son iguales. Te usan, te engañan y adiós. ¿Te gustó? ¡Ay, me encantó! ¡Me encantó eso! ¿Te gustó? Genial, genial, genial. ¡Ay, qué bueno! ¿Te lo aprendiste ya? No, genial. Me gusta y me gusta... ¿Con qué vestuario es? ¿Transparente? Sí. Me gusta transparente, sin nada abajo. No, con ropa interior. Con ropa interior. ¡Ay, qué bueno! Además, qué bien, nos vemos nosotras tres. Sí, cómo nos... Nosotras tres aquí. Sí, es verdad, nosotras tres. Nosotras cuatro. ¡Cuatro! ¡Cuatro! ¡Claro! ¡Ay, ven acá! Y no podrás. Tienen que ser tres mujeres, nada más. Bueno, si tú quieres estar. Sí. Hablamos con... Si quieres seguir en el grupo. Yo, claro. Sí, sí. Pero quizás podamos hablar con el director. Con Junior. Con el dramaturgo. Sí, pero... ¿Y por qué no vino? ¡No! ¡Es aquí! ¡Ay, Junior! ¡Ya, yo me veo! ¡Llámalo! ¿Cómo se llama? ¡Ay, Junior! ¡Junior! ¡Ay! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Todos los hombres son iguales menos él. Menos él. Menos él. Él es la excepción. ¿Qué tal Junior? ¡Uy! Esto... Así son todas las mujeres. ¡No! No, es que... ¡No! Los chinos me persiguen. ¡Trabajas en el hospital! ¡No! ¡Ay, qué bueno! El hospital. Él es el director artístico. Sí, pero el director artístico tiene dos trabajos. Sí, no, no, no. No, yo estudio y trabajo. Él estudia. Mira, todavía estudia. Y en La Habana. ¡Ay, está sudado! ¡Junior! ¡Junior! ¡Tú escribiste esto! ¡Mentira! ¡Junior! ¡Júremelo! No, júremelo de verdad, sí. Lo juro por ellas tres. ¿Verdad? ¡Junior! ¡Venga acá! Pero ¿tú crees que sea lógico que sean tres mujeres? Porque si son cuatro mujeres. Mira. Mira. ¿Tú me viste? ¿Tú viste esto? Sí. Ninguna de ellas se parece a mí ni yo me parezco a ellas. No es por nada, no. Pero tener cuatro mujeres distintas. ¡De la isla! ¿Tú crees que no se puede hacer en un... Sí, 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 se puede. ¿Se puede? ¿Verdad? De hecho, lo estaba pensando ahora cuando estaba ahí atrás. Que me llamaron. Que vi cuatro aquí y se veían lo más bien. Se veían bien. Cuatro se ve mejor. Caballero, yo no sé por qué la gente de Oregon tiene la mente así. Tú les propones... No, como otra persona que tú dices... ¡Ay, no! Lo siento, mi vida. No, no. Porque la creación, el talento que tú tienes que permite hacer eso. Pero ahí no tiene talento y dices... ¡Ay, no, no! No, no, no. Pero no, tú no. El que me cuadraba era el que estaba barriendo. Se viste de mujer, se viste de mujer y es perfecto. ¡Ay! ¡Venga! Permiso, permiso. ¿Cuántas funciones se quedan aquí en la isla? Una. ¡No! ¡Se quedaba! ¡Se quedaba! ¡Se quedaba! ¡Se quedaba! El grupo de las bolas se despide de usted porque si no se van. No, dime, dime. Tú escribiste esta obra. Tú solo. ¿Para el grupo este o...? No, no, para el grupo. Para el grupo. Pensando en las actrices y en el actor. ¿Y quién la dirigió? Yo. ¿Tú mismo? Sí. Él hace de todo. De todo. ¡Qué lindo! ¡Dios mío! ¡Hace de todo! Y ellas cómo se comportaban en el ensayo cuando estabas montando. Al principio mal, pero de todas formas el látigo que usa el actor lo usaban. Tú lo usabas. Y por eso fue que se quedó ya en la puerta. Porque en este grupo usan látigo. Sí, sí, sí. ¡Ay, como me gusta que me den! ¡Ay, eso me priva! Sí, me gusta. Me gusta. Y si es para aprender, para enseñarme algo nuevo, yo lo hago. Y ya, yo quiero ser de eso. ¿Qué cosa? De eso. ¿Qué cosa es de eso? Si tú no sabes lo que es, ¿cómo vas a decir que quieres ser de eso? De eso de... ¿Tú sabes lo que estamos organizando aquí? De trabajar de... De trabajar en contra de los hombres. ¿Eh? ¿Eso es lo que tú quieres? Eso es lo que se está hablando. Uno tiene que saber lo que dice, porque te confunde. No, pero yo sé lo que digo, pues... El problema es que ya yo quiero dejar la escoba. Entonces quiero... Si es lo que está aquí. ¿Qué es? Permiso, mira, quisiera verlo a él haciendo esto con las muchachas. ¡Ah! Mira, dale, dale. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Dale, muchachos. Esto es tu oportunidad. Aprovecha. Y me van a... Me van a... A... A contratar. Sí. Deja la escoba. Oye, siempre es así. Cuando salga alguien te ponen. Pachi, pachi. Pero hay que prepararse. No, no. No, no, no. No. Vas a ver. A ver. No. 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 ¿Cuál es el problema? No, mira, mira. Mira, mira. Sí, porque yo tengo que todavía ser Dalí, entonces ya Dalí no quiero ser de eso, de actriz. Muy bien, entonces te quiero. No, actor, actor. Actor, coge la escoba, decida que ya no eres más actor. No, pero yo necesito que se vayan, que tienen tanta habladera ahí y necesito... Está bien, ya nos vamos, séñate un momentico, porque es una falta de respeto. A un grupo que no es de aquí, un grupo que me está invitando, mi. Yo sí sé de esto. Si se me cae esto, por tu culpa te reviento. Bueno, yo sé de esto. Sí, tú sabes. Bueno, voy a decirle algo, estoy encantadísima que ustedes estén aquí. Y ese director artístico, no lo pierdan. No, para no. Y tienen otras obras montadas él. Sí, sí. ¿Verdad? Este niño tiene un futuro. Maravilloso. No, 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 de verdad que si lo digo, en serio, ustedes lo vieron. El futuro no tiene que decir, él habló, pero él no hacía falta, pero él lo dijo. Se me arregla el editor. No, tú eres nerviosa, te pusiste nerviosa. ¿Tú crees que todos los hombres sean iguales? Bueno, mija, todos los que se me han muerto a mí son iguales. Sí. Empiezan que es una maravilla y después, terrible. ¿Qué día se van? Porque no me cambies el tema. ¿Qué día se van? El lunes. El lunes. El lunes. Ay, yo tengo, ¿encero en el catamarán? Sí. Ay, yo tengo una amiga mía ahí. Me voy con ustedes. ¿Allá dónde me puedo quedar? Bueno, en la casa de nosotros. ¿Verdad? Ni en mi casa, ni en la casa de él. Ay, qué bueno. Y en la casa del... De Junior también. De Junior. También. También, también. Bueno, antes de irme yo quisiera llevarme un recuerdo. Yo te dejo mis zapatos y... Y tú me das los tuyos. Bueno, prepara un momentico. Vamos a ver más. Este es el último que tú estás usando. Lo último. Bueno. Entonces las quiero muchísimo. Bueno, cuídense. Saluden al director general, amiguísimo mío. Bueno, caballeros, esto soy una sensación. Un beso. Nos vemos después. Recuerden. Amigos, atienta. Ustedes lo vieron. Sencillamente, esto es a las buenas. A las buenas lo pueden enfrentar. A las buenas pueden crear y hacer una cosa preciosa. Se dieron cuenta que el teatro de Holguín es una maravilla. Vengan al teatro y no pierdan esta oportunidad. Además, a las buenas puedes llevarte un par de zapatos. ¡Ven, papá! ¡Ven, papá! ¡Ven, papá!